¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tampa, tippitampa! Vale, Santa Comun de Cucu, bancaracita, antera. Bonita pa' de tardes. ¡Tampa, vengo a ver, tabela! ¡Tippitampa, tippitampa! ¡Tippitampa, tippitampa! ¡Tippitampa, tippitampa! ¡Tampa, tippitampa! ¡Tampa, tippitampa! ¡Au, pa, u, pa, sube de vena! ¡Tippitampa, tippitampa! ¡ Consulto, snazzi! ¡� Technik, eh bien! ¡Arquigua,ра, sube de jubile! ¡Alarpa, la Napa! Tixi tazpa deixe Tarpaz Noralla El enfoque marchiña y a Xemeg El enfoque de julgo y si el un más para a a venga, 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 upa, upa, hurrera venga, 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 sube, cuando se visita, venga venga, tranqui venga, venga venga, venga venga, 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 v ¡Vamos a bajar! ¡Venga! ¡Tipi-tamba, tipi-tamba! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es en serio que todo el bien? ¿Es? ¡Tipi, tapa! ¡Tipi, tapa! ¡Tipi, tapa! ¡Agui! ¡Tipi, tapa! ¡Gracias! 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 ¡Lecichón! ¡Ven! ¡Lecichón! ¡Ven! ¡Lecichón! ¡Ven! 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 ¡Y a un en cubio! ¡Van! ¡Capelleno! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Garrai! ¡Tipi Tapa! 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 ¡Emen! ¡Gauden! ¡Emen! ¡Gauden! ¡Emen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!